Así que bueno, acá estamos en la playa de Santa Mónica, aquí en Los Ángeles. Y bueno, contento porque estaba en el estacionamiento, que está ahí atrás, ahí pueden ver los vehículos. Y estaba viendo cómo se manejaba la máquina, el parquímetro, la máquina para apagar el estacionamiento. Y justo un muchacho que se estaba yendo me ofreció su ticket, porque lo tenía ya pago hasta las 18.30 horas. Y son ahora las 4 menos cuarto de la tarde. Así que bueno, me dio su ticket, me lo estuvimos charlando un poco. Muy amable, la verdad. Bueno, que tengan una idea, acá estacionar sale en esos estacionamientos que son públicos. Son públicos pero no son gratuitos. Tiene un costo, los fines de semana, como hoy es sábado, de unos 9 dólares. 9 dólares la hora. Después de las 17.30, sale 4 dólares la hora. Así que bueno, ahora voy a comer un poquito mientras vamos cruciendo. Y la verdad es muy lindo. Es muy lindo y bueno, tuve la suerte de que me toque un día hermoso, la verdad. Así que bueno, me voy a comer algo porque estoy un poco empiento. Pero bueno, le voy a seguir mostrando un poco más acá de la playa de Santa Mónica. Y si hacemos tiempo, vamos a ir un rato a Venice Beach. Para llegar terminando este día. Así que bueno, seguimos recorriendo un poco aquí en Los Ángeles, California. Y así se ve la playa de Santa Mónica en un sábado de noviembre, un sábado de otoño. Saqué las zapatillas y encaré caminando los 3 kilómetros que me separan del muelle de Santa Mónica. Estamos hablando del Santa Mónica Pierre. Bien, llegamos aquí al muelle de Santa Mónica. Estamos aquí en este momento. Muchísima gente, como se veía allá desde la playa. Calculo que se debe a que es sábado y viene todo el mundo. Mucha gente pescando, mucha gente paseando, mucha gente consumiendo. Muchos artistas callejeros. Mucha gente, mucho para mi gusto. Pero bueno, aquí estamos conociéndolo. Es muy bonito, es muy lindo. Fíjense. Bien, vamos a retornar donde tengo el auto. Tengo más o menos una hora. Una hora más de estacionamiento. Así que calculo que voy a llegar bien caminando desde donde vine. Así que bueno, esto es el muelle de Santa Mónica. Aquí en Los Ángeles. Y bueno, vamos retornando. Y vamos a ir... Lo que me vamos para el otro lado, perdón. No lo dije. Lo que es Santa Mónica es la playa que está allá del lado del muelle. De este lado del muelle, un poco más allá, es la zona de Venice Beach. Que es hacia donde voy a ir. Voy a buscar el auto y después voy a ir a recorrer la zona de Venice Beach. Así que es todo lo que está para ese lado allá. Así que bueno, nos vamos retirando del muelle de Santa Mónica, del Santa Mónica Pierre, como se lo conoce aquí. Aquí en Los Ángeles. Aquí en Los Ángeles. Mientras vamos retornando, disfrutando de este atardecer, de lo que va a ser una puesta del sol en poco tiempo más. Como se puede ver. Aquí en la playa de Santa Mónica. Algo que no les comenté con el tema de la playa. Yo no soy muy de la playa. Aquí en estas playas, lo que tiene que hay tiburones. Es zona de tiburones. Hay tiburones blancos. Y lo peor es que encima los últimos años se han quedado porque cuando los tiburones estaban con el agua cálida. Cuando el agua se ponía fría, los tiburones se iban. Pero ahora el agua no se está poniendo fría. Por el tema del niño o algún tema climático de esos. La cuestión es que hay muchos tiburones. Los guardacostas tienen unos carteles que después se los voy a poner. Ahora no vi porque en realidad no estamos en temporada de playa. Pero bueno, hay unos carteles donde te indican. Te ponen el dibujo de un tiburoncito. Y te dicen si está el tiburón pero está lejos, entonces te puede meter al agua. Ya si el tiburón está cerca, como con más precaución. Y a veces que cierran directamente la playa si consideran que hay riesgo de que el tiburón te ataque. Igual bueno, no sé. Y yo ya lo delejo. Saber que hay tiburones ya ni loco me meto. Pero bueno, eso va en cada uno. Las autoridades dicen acá que tenés muchísimas más probabilidades de tener un accidente de tránsito a que te ataque un tiburón. Lo cual debe ser verdad. Pero bueno, a mí no me gusta la idea de poder meterme en el agua y ver una aleta. Como en las películas. Bueno, acá pasa. En esta zona pasan las playas del Pacífico. Y bueno, son playas del Pacífico. Así que bueno, ese pequeño detalle. Seguimos caminando, disfrutando este atardecer hermoso. Ahora sí ha bajado un poquito la temperatura y el aire está un poco fresco. Así que ya me vine por la parte de lo que es la ciclovía y demás. Para lograr un poco el franco. Y aparte llegar a horario antes de que se me venza el ticket que se me vence 18.30 horas. Y son las... No falta todavía. Son 17.40. Así que bueno. Seguimos disfrutando de California, de Los Ángeles. De la playa. Y vamos a ver si tenemos tiempo de ir un rato a Venice Beach. Aunque sea la zona. A conocer... A conocer todo ese... No es un barrio. Sería más grande toda esa zona. Aunque sea para caminar la zona comercial.